Vamos a el tema de la instalación eléctrica como lo tengo Esto es algo temporal que tengo por ahora Tal vez después me deshaga de la rueda de auxilio Si la puedo poner tal vez, no sé, en algún otro lado acá Pero bueno, por ahora funciona así Este es el inverter que utilizo El inverter es la marca Banner Este inverter es el 2200, son 2000 watts Es excelente Esto es lo mejor que podés llegar a tener Esto lo utilizan en las ambulancias Así que esto es tipo tope de línea Lo más lujoso que te podés llegar a conseguir Un aparato de estos está alrededor de los 2000 dólares Usado, por ahí lo podés llegar a conseguir por la mitad de precios Así que yo compré este usado Y estoy súper contento con el aparato Tiene pros, contras Cuando lo compras así de fábrica Viene con, ves este que dice RS485 Bueno, tenés que, y ahí tenés el modelo Cualquier cosa, si querés ver Pero bueno, este Si vos lo dejas así Como viene de fábrica El problema que vas a tener Es que cuando detecta Que el consumo es muy bajo Por ejemplo, si estás cargando un celular Una notebook, algo así El aparato se apaga O se apaga y se prende Y se apaga y se prende Y te vuelve loco Así que les escribí a las personas estas O sea, al fabricante Y le digo, escúchame Esto que se prende y se apaga No me sirve Y me dice, bueno Te vamos a mandar un aparatito Me mandaron el aparatito Lo enchufé en el puerto ese Que te acabo de mostrar Y de esa manera le deshabilité esa opción Entonces, el aparato está prendido siempre Si la energía de la batería Que tengo ahí En este caso La batería es una chiquitita Que está abajo de esa tapa Va por debajo de los 11 volts Si mal no recuerdo O 10 Esto se apaga automáticamente Así que eso está buenísimo Nunca tenés que preocuparte De que se te quede sin batería Ni nada O sea, esto Te lo protege automáticamente Entonces tengo acá Un enchufe Este Que va todo por el costado Hasta adelante Allá Ahora tengo todo un desastre Porque bueno Como dije Estoy moviendo Estoy organizando Tengo más cosas por todos lados Así que Estoy Haciendo justo La instalación de una Heladera nueva que compré Si querés Cualquier cosa Podés ver otro video Que hice sobre eso Así que bueno Corres Instalás todo el cable Todo por el costado Por el borde Yo recomiendo Siempre cuando instales Y más si tenés un Prius Utiliza este borde Este costado No utilices el otro Porque el otro Es para Para problemas Porque tenés justo La ventilación De la batería Que viene Para hacer Andar la parte eléctrica Así que Lo pasas todo por acá Y tenés Enchufe Acá Que yo me habilité El enchufe Ese que ves acá Ese Ahí tengo un enchufe De 110 De 110 Así que yo lo prendo Con esto Como podés ver Y ahora en un ratito Ahí se prende Listo Yo tengo corriente De 110 Automáticamente Lo apago acá Ya está Cuando no lo uso Y listo Y después El resto de los enchufes Ahora Tengo que mover esto Por acá Y tengo justo Una zapatilla de estas O releta eléctrica Y todo lo que enchufe acá Se alimenta todo Así que está bárbaro Incluso adentro De mi caja de herramientas Acá Tengo una sección Chiquita Que es exclusivamente Para los cargadores El tipo de baterías Para las herramientas Y todo eso Y después Incluso para Cable del celular O por ahí Para cables Incluso para la notebook Sale todo de ahí adentro Y acá Alimento todo Así que con esto Andaba fantástico Después Tienes los enchufes Tiene dos enchufes De Son que De 15 amperes Si mal no recuerdo Tiene un GFI Acá Así que tengo Este enchufe Que es el que vistes adelante Y después Tengo este de acá Que este es el segundo Que este también Va todo por ahí De costado Y ese alimenta La regleta esa Que vos vistes Ahí de costado Así que con esto Alimentas todo Obviamente Tengo Fusibles Acá Un fusible Super poderoso Y después Tengo otra Otra fusilera Como le dicen Acá Chiquitita Para conectar El resto De las cosas Así que tengo Para enchufar Un montón De cosas Como puedes ver Acá está todo vacío Este está ocupado Este de acá Y después El resto Está disponible Así que Eso está Está muy bueno Y bueno Básicamente Con esto Así es como Puedes tener Electricidad De manera Eficiente Si vos Si vos Arrancas Obviamente Esto se Te va a ir Para acá Porque es Bastante Pesado Así que Le puse El aparato Este Como dije Esto es Temporal Seguramente No sé Después Lo agarren En algún Otro Lugar Y después Lo que haces Es poner La tapa Que Viene del otro lado Que está acá Se lo pones ahí arriba Lo tapas Y te queda Totalmente plano Para poder hacer Lo que quieras Así que Está muy bueno Eso es Lo mejor Que he encontrado Para poder tener Energía Enchufar laptops Y lo que quieras 2000 watts Es un montón Incluso Puedes enchufar Una licuadora Puedes enchufar Si querés Una tostadora Puedes enchufar Una aspiradora Lo que quieras Herramientas Cualquier cosa Con 2000 watts Es más que suficiente Para todas tus necesidades Queda En la La parte de atrás Con la tapa Y todo Queda un poquito Levantadito Pero está bien Porque tiene que respirar El inverter Pero más allá de eso Funciona perfecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!